A tres días que inició el escrutinio final, apenas se lleva un avance del 10%. Ya vamos a subir la página también, va a empezar a aparecer información del escrutinio final, que no hay que confundirlo ya con el preliminar, sino que con el escrutinio final, así que hemos normalizado el trabajo, esperamos que esto siga así. Tras superar los primeros obstáculos, la magistrada Guadalupe Medina aseguró que todas las mesas trabajan con normalidad. Siempre se da el primer día eso de acomodar de las 65, ustedes pueden ver que todos están trabajando normalmente. Esas dificultades llevaron al fiscal general a verificar la situación de primera mano. A solicitarle al tribunal, digamos, es claridad en los criterios de todas las mesas, que no tengan diferencia de criterios las mesas que estén resolviendo de una manera unas y otras de diferente manera. Pidió que sean los magistrados quienes tomen la última palabra en las dificultades presentadas en las mesas. Ya van varios casos donde no puede, según los lineamientos del colegiado, no pueden conocer los de la mesa y los que van a resolver son los magistrados. Además, señaló la importancia que en el proceso participen todos los sectores implicados. Los partidos políticos también necesitan estar ahí, estar como observadores también de lo que está ocurriendo. Douglas Meléndez es de la postura que en los casos que sean necesarios se abran las urnas. Que la ciudadanía quede conforme, que de verdad el voto que vino a darle a X persona se respeta. Si es una situación tan grave, tendrán que evaluarla y si hay necesidad de abrir las cajas, yo me inclinaría por abrir las cajas correspondientes. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.